Una de las preguntas que quisiera hacerle para comenzar esta entrevista es ¿Cómo llegó Luis Martínez de Anda a la vida de María Félix? Pues en el año de 1995 estaba yo estudiando la ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Estaba en vacación de intersemestral y como mi papá trabajaba con Ernesto Alonso y llevaba una muy buena amistad, la doña con Ernesto Alonso le preguntó por alguien que le pudiera ayudar un corto tiempo porque se había quedado sin alguien que le ayudara a conducir el coche. Ya se iba a ir ella a su viaje a París porque pasaba temporadas en México seis meses, en Francia otros seis meses. Entonces ya estaba próxima a salir de viaje, necesitaba una persona que le ayudara un mes, cuando mucho, un par de semanas. Entonces, bueno, pues se dio la oportunidad y me presenté. Hace mucho tiempo y con la curiosidad de conocer a la doña, pues dije, voy, lo hago. ¿Usted admiraba a la doña? En ese momento no, era una situación de conocer a alguien con la personalidad que ella tenía, ¿no? Yo no la conocía más que en las películas, en algunas entrevistas, pero conocerla personalmente sí me inquietaba. Y pues bueno, dije, vamos a presentarlo. ¿Cuál fue ese impacto cuando la vio usted por primera vez? Pues mira, yo me presenté para el trabajo con su hijo, con Enrique. Enrique, él me llevó a la casa de la doña. Después de que comieron ellos, yo me presenté. Entonces fue impactante entrar a su casa, verla a ella sentada en su desayunador, tomando su café expreso y fumando un puro. Ella muy bien peinada, con sus peinetas de caré. Pero la luminosidad, la personalidad que ella tenía y el marco que la rodeaba con toda la decoración de sus casas, con las pinturas, con los muebles, con los tapetes, con las cortinas de seda, pues era una imagen impresionante. ¿Qué recuerda a usted de esa primera entrevista? O sea, fíjate que lo primero que le dijo a Enrique o que nos dijo a los presentes fue ¿Qué voy a traer, kinder? Entonces soltaron la carcajada y dije, pues sí, efectivamente, estoy muy joven. En aquel entonces tenía 18 años. Pero entendía a lo mejor que eso iba a suceder. Pero yo quería conocer a la doña, ¿no? Cuando menos eso va a pasar y así fue. Le gustó la entrevista, le llenó de confianza, que también iba recomendado por el señor Ernesto Alonso y que alguna vez, obviamente, su hijo me había visto ahí en el edificio donde él vivía porque coincidía que el señor Ernesto Alonso vivía en el mismo edificio que Enrique. Entonces, bueno, pues no iba a ser mucho tiempo y nos quedamos a trabajar. Esos poco tiempo se convirtieron en años. ¿Cuántos años trabajó usted con la doña? Casi ocho años, hasta que falleció. ¡Gracias! Gracias por ver el video.